hola mis bellos amigos y amigas como están dios los bendiga bienvenidos a un vídeo más de este canal amor por el huerto especialmente les quiero hablar cómo poder germinar sembrar y acelerar la producción de esta deliciosa fruta conocida como piña hay dos formas de poder sembrar y germinar esta planta ya sea por medio de semilla como también por medio de corona la corona es de esta que ven por acá que tiene esta deliciosa fruta pero detrás de todo esto hay un método súper específico que no vamos a invertir no vamos a gastar absolutamente nada para que nuestras coronas broten esta cantidad de raíces que ven por acá que necesitamos tan sólo necesitamos agua y necesitamos entre 18 a 20 días para que nuestras coronas comiencen a brotar esta cantidad de raíces y aquí estamos en óptimas condiciones para poder sembrar plantar ya sea directo a nuestra huerta o ya sea en maceta los invito a hacer lo posible continúen viendo el final del vídeo ya que les compartiré cómo vamos a preparar nuestras coronas para que tengan estas pero bellas raíces blanquitas y bien sanitas como también hablaremos sobre la vida la cosecha y los mantenimientos de esta hermosa planta para poder cultivar esta rica y deliciosa fruta conocida como piña bueno amigos continuamos esta corona está en óptimas condiciones para poder plantar sembrar ya sea en nuestro huerto en una maceta ahora lo realizaremos en una maceta como vemos por acá vamos a procurar que las raíces de nuestra corona no se lastimen y la sembramos de esta manera si la sembramos y le agregamos todo el sustrato que tenemos por acá para que se desarrolle y esperando entre 9 a 11 meses para que nuestra planta esté produciendo esos ricos y deliciosos frutos después les compartiré amigos cómo vamos a preparar las coronas en agua y esperando 18 a 20 días para que estén listas para sembrar ya sea en nuestro huerto o en macetas ahora necesitamos seleccionar la corona de la piña y acelerar su germinación necesitamos seleccionar esta corona la más fuerte la más vigorosa vamos a retirarla de nuestra piña así es como obtendremos esta corona bueno ya la tenemos por acá lista ahora necesitamos retirar todas estas hojitas que ven por acá las principales ya le retiramos todas las hojitas principales a nuestras coronas de piña ahora vamos a necesitar agua agua de arroyo agua que no contenga cloro y hacemos esto seleccionamos la mejor que sería esta está por acá y la introducimos en el agua y así quedará nuestra corona por 18 a 20 días esperando que inicien a brotar las raíces las vamos a acomodar en un lugar fresco para que continúen a brotar las raíces ahora amigos los voy a invitar a que me acompañen a ver unas plantas que tengo por acá que ya tienen entre de 8 y 5 meses y están súper hermosas miren por acá tengo mis plantas de piña en macetas reciclables ya están grandototas hermosotas les quiero hablar algo sobre esta planta bella hermosa de piña necesita entre 9 a 11 meses para ser productora y dependiendo el mantenimiento y la fertilidad de la tierra esta planta puede llegar a darnos hasta tres frutos durante el ciclo de vida ahora que estás enterado que poder hacer con la corona de piña te aseguro que no la volverás a botar porque la puedes plantar en cualquier área de tu casa ya sea en el interior o en el exterior la puedes hacer directo a tu huerto o ya sea en una maceta espero te hayas quedado a ver el final del vídeo de igual manera te invito a que me regales una manita hacia arriba y si por primera vez ves nuestros vídeos te invito a que te suscribas para que cada día podamos ser muchos más de igual manera activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un próximo vídeo sea notificado espero tus comentarios y sugerencias y nos vemos hasta un próximo vídeo